El secretario general de la Federación de Trabajadores y Emprendedores, José Benito Escobar, dio a conocer los avances en la parte técnica y de inversión que ha venido teniendo el sector del transporte de mototaxis con el plan de ordenamiento que impulsa la policía e IRTRAGMA. Una inversión importante de los dueños de mototaxis, puede decir, a una inversión no solamente en la parte estética, sino más bien en la parte de la seguridad. Ya, del vehículo en el oficio de prestarle servicio a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, hay una inversión en cuanto al sistema mecánico, el sistema de luces, el sistema de frenos. Es decir, todo esto lo ha venido a fortalecer inmediatamente. Y lo otro es la parte del vínculo de las relaciones humanas. Dijo que las charlas que han recibido por parte de las autoridades policiales hacia ese sector han sido muy valiosas. En la próxima semana, a entregarnos un formato con todo el inventario existente de nuestra organización, pero también para presentarse ante las autoridades del IRTRAGMA, ¿verdad? Entonces, es decir, cronográficamente estamos en el tiempo efectivo, ¿verdad? Yo les decía la otra vez que nuestra etapa se vence el 31. Esta primera etapa concluye con el trimestre, ¿ya? El 31 de marzo, ¿verdad? Entonces, el 31 de marzo ya estamos encaminados a lograr esto, ¿verdad? ¿Cuál es el otro paso y la importancia de esto? La importancia es que hablar de trascender desde las motos modificadas hacia una moto formal, ¿verdad? Tris y moto, es decir, entonces ya hemos avanzado significativamente también en esta parte. Se estima que en el país hay casi 25.000 mototaxis. Solo en Managua hay 1.600. Noticias 12, Darlen Tellez.